Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tien pincha de boca? Ah, no, usted era de arriba. Me gusta demasiado el fútbol para ser de boca. Bueno, está bien. Bueno, actividad. Sí, el grupo de padres, viste, de la categoría 2007, que es la categoría que egresa este año, organizó una rifa por el Día del Niño, con la colaboración de varios comercios de nuestra localidad. Hay más de 16, 17 premios. Nosotros trajimos algunos acá de muestra. Si lo enfocamos, chicos, con la otra cámara, están acá arriba, ¿eh? Ahí está. Ahí hay algunos de los premios. Que, bueno, habíamos hablado de sortearlos este viernes que viene, en este horario, en el canal. En el canal. Sí. El numerito es 20 pesos, ¿sí? Y por ahí la posibilidad de que el que quiera, por ahí, ya puede, con esos 20 pesos, no solo colabora con la escuelita, sino por ahí tener la posibilidad de hacerse ya de un regalo para los niños. Vamos a, de alguna manera, armar la agenda para el viernes ahora en vivo. Hacemos una cosa. Lo hacemos sobre el final del programa. Y si quedan números, los vendemos todos el viernes aquí. Bueno, dale. Buenísimo. Así, así, de esa manera, pueden recaudar más. Bueno. ¿Destino o escuelita? Destino o escuelita, sí. Los padres están trabajando para el viaje de egresado. Igual, todo lo que se junta, ya sea con esta rifa, con la apoyada que se haga el lunes, nosotros nunca vamos con el monto justo a las actividades que tenemos programadas. Siempre llevamos, si logramos juntar la cantidad de dinero que precisamos, cuando volvemos, el dinero que queda o que no se utilizó, vuelve a la escuelita de fútbol. O sea, se incorpora para comprar material, todo lo que sea necesario. Pero es para la escuelita de fútbol. Acá estamos vendiendo. En realidad no anunciamos que íbamos a vender, pero ya están comprando. Así que, bienvenido sea. Listo. Muchas gracias por colaborar. Maru, ya te están anotando dos números. Después te obligarán a cobrar las chicas. Así que, la idea no era vender ahora, pero si están con ganas de comprar, con todo gusto, bienvenido sea. Bueno, sí. Muchas gracias por colaborar. Y ojalá que tenga suerte. Y por supuesto, lo compró acá en el canal, seguramente que algo va a sacar. Maru, Maru Montiel, que acaba de llamar. Decíamos, la idea es siempre tratar de tener un colchón como para poder desarrollar las actividades. Claro. Nosotros, los padres de la Catoidia 2007, que es la que egresa, que el año que viene va a ser la octava división, ya desde marzo saben que tienen que juntar un monto como para ir a Buenos Aires, a un hotel, a conocer clubes como River, Boca, el año pasado fuimos a San Lorenzo, a Huracán. Independiente, ¿no? Independiente está medio complicado. ¿Por qué complicado? Hay que hablar con Moyano. Ah, bueno, pero... ¿Tenés el teléfono de Moyano? ¿Al Rey de Copa? Sí, yo te lo paso, lo han roto. Bueno. Decía, la cancha del Rey de Copa tiene aquí. Sí, no, nosotros estamos... Por la historia, más que nada, veo que las cosas... Sí, además los chicos es algo que... A todos los clubes que van, el año pasado, por ejemplo, fuimos a Huracán y los chicos estaban recontentos con ir a Huracán. Y la gente, vos decís, capaz que al porteño no le importa, pero la gente de Huracán estaba contenta que... No, porque seamos de Torkin y estemos allá, pero gente que venga del interior a conocer Huracán y nos abrió las puertas de la extensión de los chicos, terminó el partido porque tuvimos el privilegio de ver Huracán Lanús, justo Huracán ganó, ganó como 4-1 el año pasado, y terminó el partido y nos llevaron a una recepción, esto sin hablarlo nosotros, ¿viste? A una recepción, tipo, como si fuese un bufet, y a los chicos les dieron pizza con gaseosa, sándwich de miga, nos atendieron como si hubiésemos pagado para ir a ver un partido, y realmente fuimos invitados. Nosotros, recontento que nos abrieron las puertas y nos atendieron como si nosotros hubiésemos pagado un servicio. ¿Cuál de los chicos de eso no se olvidan nunca? No, no se olvidan más. No, por eso yo decía, nosotros, que somos grandes, ¿cuándo tuvimos la chance de poder jugar con los clubes grandes, con algún club grande? Nunca. Y lo vi es por fondo. Claro. Y ellos tienen la suerte ahora de poder jugar con esos clubes. Y bueno, capaz que ellos están ansiosos y esperan, y en el momento están, ¿viste?, como motivados de eso, pero cuando sean grandes les va a caer más la ficha de lo que pudieron hacer que ahora. Sí, aunque no sigan jugando al fútbol, pero, digamos, como experiencia de vida, eso es imborrable. Claro, el hecho de ir a conocer el obelisco, por ejemplo, que lo ven siempre por la televisión, que estén ahí, que quién sabe cuándo estos chicos, como la mayoría de los chicos, nosotros hace como, y ocho años que estamos llevando a la última categoría, de todos los chicos que llevamos, quién sabe cuándo puedan volver a Buenos Aires. Hay gente que va como mucho una vez en la vida, que es así, aunque parezca mentira. A veces las cuestiones, de acuerdo a la actividad que uno desarrolla, por cuestiones comerciales o lo que fuera, algunos van, capaz, todas las semanas, pero hay gente que en su vida ha pisado a Buenos Aires. Claro, sí, sí. Y bueno, por ahí lo que pasa es que, por ejemplo, tiene su costo, ¿no? Nosotros tenemos que pagar un hotel, tenemos que pagar el transporte, lo que es conocer el museo de Boca y de River y las canchas, eso lo tenés que pagar. Entrás al museo y pagás y te hacen un tour. Y bueno, entonces los padres saben que tiene un costo y que tienen que hacer actividades, que el club nos brinda las puertas, nos abre las puertas para que nosotros podamos hacer actividades. No hacer actividades que el club ya tiene programadas, pero bueno, sí ir coordinando para que nosotros tengamos... Un huequito que les permita... Claro, claro, correctamente. Además es una buena inversión. Sí, 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 la verdad que sí. Y el grupo de espadre que trabaja con la escuelita de fútbol y fútbol infantil que está encabezado por Diego Gandini, que siempre están haciendo... Ellos también, ellos en todo lo que puedan colaborar siempre nos colaboran. Y bueno, cuando regresemos, por ahí sí quedan fondos, son entregados a ellos para que inviertan en material, en lo que sea necesario. Está bueno. ¿Y la apoyada también va más o menos al mismo destino? Claro, la apoyada, correcto, es para el mismo destino. La apoyada va a ser el lunes 20, este lunes que viene que es feriado, y vamos a vender, vamos a estar ahí en el fogón del gimnasio. El pollo solo va a estar a un valor de 220 pesos, y después si no está la otra opción, que es el pollo con papas fritas, que va a estar a un valor de 250 pesos. Está bien. ¿Dónde lo puede encargar la gente? Está salido en los medios, me parece, difusión, o si no yo si querés te dejo mi teléfono para que... Dale. ...por ahí si alguno está interesado... 100... 54, 60, 44, 83. Bueno, Julián. ¿Eso puede ser ese número para el que quiera alguna rifa o...? O algún pollo. O pollo para el lunes, sí. Tenemos intenciones y tenemos suerte de vender 100 pollos. Bueno, vamos a ver si no acompaña. ¿Por qué no? Además, está la opción. O sea, que podés el pollo solo o el pollo con papas. Claro. Doña Rosa no cocina el lunes, día feriado. Claro. El marido queda bien, la señora, en vez de levantarse temprano, querer hacer un asado o lo que sea, o hacer las compras, directamente va a buscar el pollo al mediodía. Claro. Sí, sí. Es una buena idea. Te están apuntando algo detrás de cámara. Hay que llevar la bandeja. Ah, que tienen que llevar la bandeja, claro. Está bien, hay que llevar la bandeja. Sí, sí. Bueno, los pollos pueden pedirse al 154, 60, 44, 83. Bueno, ahí también se pueden comprar las rifas. O sea, vas a vender pollos, rifas, de todo un poco. Sí, sí. Bueno, y lo que es la rifa por el Día del Niño, la hacemos el viernes acá. Bueno. Después coordinamos bien el horario y vamos sacando numeritos y le vamos abrochando al premio. Automáticamente. Hay más de 15 premios. Hay más de 15 premios. Y bueno, esto lo podemos hacer porque colaboran los comercios locales. Así que a todos los que nos dieron una mano, realmente estamos agradecidos. Y bueno, todo sea por los chicos para que puedan cumplir un sueño. Bueno, vamos a ver. Gracias.